La ejecución de obras civiles para la pavimentación de la llamada Carrera Primera dependen de la Gobernación de Santander. Caterine, la gerente de Acuazán manifiesta que primero hay que esperar los trámites de una consultoría sobre los suelos del área, por donde irá la tubería del acueducto y alcantarillado. La directiva del acueducto municipal Acuazán, en la vocería de su representante legal, recordó que la pavimentación de la Carrera Primera es un proyecto del gobierno seccional, financiado con recursos del rubro de regalías. Esto es un proyecto que se viene adelantando desde la Gobernación de Santander. Esto fue un proyecto que fue adjudicado en el mes de diciembre. Ahorita se le tienen que dar cumplimiento a estas obras que vienen con recursos de regalías. Nosotros tenemos la contemplación de la pavimentación de la Carrera Primera, pues han tenido ciertas dificultades, teniendo en cuenta que por parte de la empresa Acuazán se ha certificado en algún momento que las redes estaban en óptimo estado, tanto de alcantarillado como acueducto. La funcionaria hace mención a la consultoría o estudio de levantamiento topográfico y geomorfológico de los terrenos, donde hay unos tramos con tuberías PVC actuales y en otros tramos en grés, además de otro sector sin tubería. Desde el compromiso que adquirimos con el señor alcalde y Acuazán es realizar una consultoría, la cual ya se encuentra en este momento en página, una consultoría para realizar todo este levantamiento topográfico. Ahora, seguido pues esta obra, esta consultoría que se tiene que entregar a la Gobernación de Santander, pues son ellos los que ejecutarán el proyecto. También la gerente insiste en que los recursos para la ejecución de la obra ya están destinados. Nosotros estamos en permanente comunicación con la Gobernación de Santander, no es que estos recursos se vayan a perder, realmente están a la espera que se entregue la consultoría, pero no es que ellos hayan dejado tampoco de trabajar, han venido realizando algunas visitas aquí al municipio de San Gil, a la carrera primera, precisamente pues para ellos hacer toda la parte pertinente en cuanto a la pavimentación. La funcionaria insiste en que el contacto con la Gobernación, sección de infraestructura, es permanente. Respecto a la nueva tubería, sería sustituir o reponer un kilómetro de tubería. Reposición que ejecutará el personal de Acuazán una vez se aprueben los resultados de la consultoría.